A mí me gusta hacer un poco de todo, me gusta aprender cosas nuevas, crear cosas desde cero. Pero sufrí bastante bullying en la escuela, me bajó bastante la autoestima. Uno de los talleres que más me impactó fue el taller Me Conozco y Me Amo. Pude compartir mi historia, verme y decir que no eran defectos los que yo tenía, sino que son cualidades las cuales me hacen única y diferente a los demás. Mi proyecto se llama My Little Steps in English. La idea surgió de ver que los niños solamente contaban con un libro de ejercicios para recibir las clases de inglés. Ya que tenemos todo el material, ellos se ven mucho más emocionados, les ponemos canciones, ellos súper contentos con eso. Estar en el programa me ayudó a quererme, aceptarme tal como soy y creer en mí, creer que cualquier cosa que me proponga la puedo lograr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.